Hola, soy Aris y esta es la segunda parte de cómo montar un RecycleView. En el capítulo anterior empezamos a configurar todo lo necesario y creamos nuestra primera Data Class. Ya tenemos los superhéroes creados, tenemos el RecycleView y ¿qué nos queda? Pues configurar ese RecycleView. Tenemos que entender que cada objeto que le pasemos al RecycleView, por ejemplo aquí va a ser un superhéroe, hay que pintarlo en una celda. Una celda es un ítem, ¿vale? Nosotros vamos a diseñar esa celda y se va a pintar por cada superhéroe. Así que si vamos a ResLayout, vamos a botón derecho, New y vamos a crear un nuevo layout, que es al final una vista y vamos a llamar ítem barra baja Superhero. Le damos a OK y tenemos esto, ¿vale? Lo mismo, esto en vez de un FrameLayout vamos a usar ahora un Linear, que este ya lo hemos trabajado y vamos a poner que tenga una orientación horizontal. Y no queremos que sea matchparen, ¿vale? Porque si no cada ítem del scroll va a ocupar toda la pantalla y no necesitamos tanto, así que le vamos a decir que la anchura son 150 dp. Entonces se va a poder ver un ítem aquí, otro superhéroe aquí, otro superhéroe y así, ¿vale? La orientación es horizontal, ¿por qué? Porque quiero que se muestre una imagen grande y luego un texto, un texto y un texto. Así que lo primero que vamos a hacer es un componente que se llama ImageView, que son los componentes encargados de cargar imágenes. Luego con la librería Picasso vamos a ver cómo mostrar la imagen, pero por ahora lo creamos y le ponemos un tamaño de 150 por 150. ¿Veis? Ocuparía esto y cerramos. Ahora queremos montar otro layout, ¿vale? Porque queremos que haya un texto aquí y un texto aquí. Así que vamos a crear otro linear layout que sea match que ocupe todo el espacio que le queda y va a ocupar todo esto. Pero la orientación va a ser vertical. Aquí dentro vamos a crear dos textview. El primero, ¿vale? Le ponemos bravcontent y bravcontent no necesitamos más. Una id, esto es importante, va a ser id textview realname. A la imagen también deberíamos ponerle una id ya, image view hero. Vamos a cerrar esto y se vería aquí arriba, ¿vale? Recordad que si ponemos tools, dos puntos, text, es igual. Importamos esto y ahora sí podemos hacer esto. Peter Parker. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho una previsualización que cuando se cargue la aplicación no va a aparecer, ¿vale? Así que podemos poner lo que queramos. Y luego vamos a poner otro textview que sea textview super hero name que este va a ser, por ejemplo, Spider-Man. E incluso vamos a crear otro que se llame textview publisher y este va a ser Marvel. Entonces nuestra aplicación ahora se vería así, ¿vale? Cada una de las celdas. Es bastante fea, pero vamos a dejarlo así primero para que cargue y luego ya le damos un repaso un poquito más estético. Ahora volvemos al main activity. En este main activity ahora nos queda crear el adapter que será el encargado de montar la vista dentro del propio RecycleView. Así que vamos a ir aquí, vamos a crear un nuevo fichero, una clase y la vamos a llamar hero adapter. Uy, adapter. Aquí se va a complicar un poquito, pero vamos a ir haciéndolo muy poco a poco, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es borrar las llaves y el hero adapter va a recibir un parámetro. Si le pasamos aquí un parámetro va a ser obligatorio para instanciarlo, es decir, para configurar nuestro adapter. Le vamos a decir que es un val super hero y va a ser una lista de super hero. ¿Por qué? Porque le vamos a pasar esta lista luego. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No quiero entrar en detalle en esto porque son temas de herencias y demás que todavía no hace falta que lo veamos y es un poquito más complejo. Así que básicamente vais a tener que copiar esta frase. Os voy a explicar para lo que sirve, pero poquito más vamos a poder hacer, ¿vale? Ponemos RecycleView.adapter en mayúscula y abrimos menor que y mayor que y ponemos un paréntesis y ya ves al final. Vale, ahora es un poquito confuso, pero nos está pidiendo que pongamos algo dentro. ¿Qué nos está pidiendo? Pues a ver, el adapter es el que se encarga de coger la información y configurar todo para que el RecycleView pueda pintar todos los ítems, ¿vale? Pero el que realmente pinta es un ViewHolder. Un ViewHolder es sólo una clase que tiene esta información y le dice, pues al TextViewRealName ponle este campo, al TextViewSuperHeroName pon Spiderman o lo que sea, ¿vale? Entonces no hay mucho más. Y como lo vamos a crear dentro de esta propia clase, vamos a decirle la ruta y el nombre de la clase, que por ahora sería HeroAdapter, porque va a estar dentro de esta clase. Y ahora vamos a ponerle el nombre de nuestro ViewHolder, que es el que vamos a crear a continuación. HeroHolder, ¿vale? Entonces no lo encuentra porque no existe, pero lo vamos a crear a continuación al final. Ponemos Class HeroHolder y va a recibir, ¿vale? Vamos a poner Val, va a recibir una View, que lo veremos más tarde, pero ahora mismo hay que decirle que esto, que va a recibir una vista. Y aquí ponemos dos puntos y le decimos que esto va a ser un RecycleView.ViewHolder para esta vista. Y ponemos llaves. Como sabéis, el RecycleView es una librería, ¿vale? Entonces esto es parte de ese código y como estamos poniéndole esto, esta clase sabe que es un Adapter y nos dice que necesita los métodos obligatorios para el Adapter. ¿Qué podemos hacer? Pues darle a esta luz y vamos a implementar las funciones que necesita. Las seleccionamos las tres y le damos OK. Y nos sale este tocho, que da un poquito de miedo y encima está un amarillo fosforito que nos dice que hay que implementarlo todavía, ¿vale? Vamos a ir implementando cada uno de los métodos para entenderlo. Vamos a empezar con este método que es el más sencillo. Este le va a decir al RecycleView cuántos ítems tiene, ¿vale? Si yo pusiera aquí un Return2, va a mostrar solo dos ítems, aunque tengamos 50. Entonces, ¿cómo le decimos que muestre la cantidad de ítems que tiene esto? Pues le decimos que retorne Superhero, ¿vale? que es nuestra lista, .size. Que esto devuelve el tamaño de esta lista. Podemos hacer más sencilla esta función, quitando esto, quitando el Return y poniendo un igual. El método OnBindViewHolder, básicamente lo que va a decir es, ¿vale? Hay una nueva posición que nos la va a devolver. Soy la posición 0 y tengo la instancia del ViewHolder de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a decir, coge a mi Holder, que es esto, ¿vale? Ahora mismo no puede hacer nada porque no le hemos creado ningún método a esto. Así que vamos a crear un método que se llame Render y reciba un Superhero, que es un objeto superhéroe. Es decir, para que lo entendamos mejor, Holder es un objeto de esta clase. Entonces nosotros podemos hacer con Holder lo que pueda ser esta clase. Ahora, en nuestro Holder le podemos decir Render, ¿vale? ¿Y qué vamos a renderizar? Pues el ítem que le corresponda. Como es un listado, vamos a hacer Superhero, vamos a abrir esto y vamos a decirle que devuelva la posición en la que estamos. Queda la última función que es un poquito rara, ¿vale? Es mucho código que estamos viendo de nuevas y esto hay que practicarlo. Así que al principio os vais a confundir un poquito, pero es lo que toca. ¿Qué va a hacer esta función? Pues esta función se va a llamar cuando ella necesite, no tenemos que hacer nada y va a crear el ViewHolder, ¿vale? Esto. Entonces, ¿cómo lo va a crear? Pues vamos a crear una variable que se llame layoutInflator. ¿Qué va a ser esto? Pues esto va a ser igual a layoutInflator.from y parent.context. Lo primero, estamos creando una instancia de esta clase, ¿vale? Esta clase no la hemos creado nosotros, es una clase del propio sistema que nos permite crear vistas, ¿vale? Y necesita el contexto. Entonces, ¿qué vamos a retornar? Vamos a retornar la clase HeroHolder, ¿vale? Para que luego llegue aquí. ¿Y qué va a necesitar? Pues le vamos a decir que al layoutInflator.inflate r.layout. ¿Vale? r.layout. Estamos haciendo referencia a la carpeta layout donde tenemos el ítem, que es la vista que vamos a inflar. Pues se llamaba ítem, ítem barra baja, super hero. Y va a necesitar dos cositas más. Va a necesitar el parent, que es como el padre de la vista, ¿vale? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Y luego vamos a meter un false. No hagáis mucho más caso a esto, ¿vale? Es que no quiero explicarlo porque se va a alargar mucho más el vídeo. Ya tenemos el adapter creado, ¿vale? Un poquito lío, un poquito extraño, pero desde que hagas dos o tres adapters, esto se te queda, vamos, clavado. ¿Qué nos quedaría? Pues que nuestro holder pinte la celda. Así que vamos a la función render. Tenemos view, ¿vale? Que view es este ítem, ¿vale? Esta vista. Entonces, para acceder a cada uno de los campos, simplemente, por ejemplo, para el text view real name, ¿no? Pues vamos a hacer view punto text view real name, ¿vale? Y ya hemos accedido a esto. Entonces, si le decimos que nos ponga de texto super hero punto real name, por cada vez que pasemos por un ítem, va a pintar su verdadero nombre en este campo, en este text view. Ahora tendremos que hacer lo mismo con el text view super hero name. Aquí también tenemos que poner el super hero name. Con el publisher, al text view publisher ponle el campo publisher de este modelo de datos, que si recordáis es nuestra data class. Y nos queda cargar la imagen. Para cargar la imagen usaremos la librería que hemos implementado antes, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Ponemos picasso punto get punto load y aquí le pasamos la ruta, la url de la imagen, que sería super hero punto image. Y ponemos into y aquí le decimos, vale, carga esta imagen dentro del image view que te digamos. Ponemos aquí view punto image view hero. Y tenemos nuestra clase adapter y nuestro view holder terminado. Ya casi, casi lo tenemos. Lo que nos queda es ínfimo. Pero como quiero hablar un poquito más de diseño y personalizar un poco más aún nuestro recycle view, voy a crear una última, os lo prometo, una última tercera parte. Así que si te ha gustado el vídeo y quieres terminar tu primer recycle view, dale a like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en esa tercera parte. Vamos a ver. Vamos a ver.